Gracias por venir. Me tengo que hacer la presentación del Sergio Alejo, que es de San Juan del Valles, no es de Rubí, pero siempre hace la primera presentación de sus novelas aquí en el Auditorio Ibai Don Juan. Es licenciado en Historia y tan apasionado sobre todo de la Historia de Roma, sobre todo lo que es referente a la conquista de la división hispánica, de las pocas de César, de la República, de Gusto. Y bueno, entonces, bueno, participa mucho en Facebook, en las redes sociales, sobre los temas estos de recreación histórica, ha participado en numerosos eventos de recreación histórica por todo el Estado español. Siempre lo vemos así, disfrazado de romano, aquí en el Facebook. Sí, vestido, vestido, no me disfrazó un vestido. Vestido de romano. Y bueno, entonces, hace unos años, pues, aprendió la aventura de escribir, ¿no? Yo cuando me lo niego y tal, ¿quién escribió una novela? Yo me lo creía y tal, me encuentro. Bueno, vale, entonces, al final, pues, sí, sí. Entonces, bueno, pues yo cuando vi el primer demostración de la filogía y tal, lo leí, bueno, lo pasé súper bien leyéndolo y tal, después salió el segundo y ahora ya se ha aparcado el tercero de tal manera que se ha formado la trilogía de las aventuras de Tito Valerón de Arpa, ¿eh? Un legionario romano de Tarragona. Y entonces son unas aventuras que ya vosotros mismos, ya cuando veáis las obras, pues ya descubriréis todas las aventuras por donde se mete este señor. Y yo te he marcado en la época de Augusto. Augusto fue el primer emperador romano, que ya estaba conquistada casi todas las vallas, solo faltaba una pequeña región que eran los Cantabros y los Asturias, situados en Cantabria y en Asturias. Y, bueno, básicamente es la... La acción se desarrolló en Tarracón, la primera. Tarracón es la capital de la tarraconense y una ciudad más importante es la primera. Bueno, entonces, yo todavía desgraciadamente todavía no he podido leer la tercera entrega, digamos, de la trilogía, con temas de logística y tal, pero seguro que me lo pasaré súper bien, igual que me lo he pasado muy bien leyendo los primeros volúmenes. Y, bueno, ya os dejo con el Sergio, que se os explicará más cosas del tema este. No cabe aquí, o es de la mano. ¿Se me escucha bien? ¿Pero con voz en micro o con mi voz potente? Con las dos. Sí, pues quitamos el micro porque yo creo que se escucha mejor. No estamos en el Palau de San Jordi, o sea que no habrá problema para llegar a la gente que está en la tribuna, ¿no? ¿Me veis, no? De la tribuna. Vale, pues, en primer lugar, daros la bienvenida a todos, agradeceros la asistencia. Sé que muchos habéis venido de muy lejos, de Cataluña, ¿eh? De muy lejos, pero habéis tenido que desplazar, habéis tenido que hacer un hueco en vuestras agendas para estar presentes hoy aquí. Lo agradezco profundamente y sé que hay caras que estuvieron en el primero y en el segundo, lo cual me congratula porque, aparte de la parte noven de escritor, veo que hay grandes amigos aquí conmigo acompañándome en estos momentos tan especiales y esto pues agradece desde el punto de vista de un escritor que acaba de comentar, ¿no? También agradecer a la gente del Museo Bayongrad por la facilidad, la cesión de las instalaciones, a Jordi por todo el trabajo que le he ocasionado porque realmente desde el primer momento, como él bien dice, me facilitó mucho el poder venir aquí y hacer la presentación de la obra. El segundo también lo presentamos aquí y ahora, para ser fieles a la tradición, pues hacemos aquí el tercero. Era como un talismán, ¿no? Porque siempre he iniciado ya mi tanda de presentaciones aquí. Este año no ha podido ser así, por, como dice él, un tema de logística, básicamente porque no teníamos los libros y si lo hubiésemos decidido hacer no hubiese salido bien porque los libros en vez de enviárnoslos a mí me los enviaron a León, o sea que hubiésemos aparecido aquí y hubiese sido una presentación sin libros, ¿no? Entonces, gracias por haber podido venir en esta segunda convocatoria y nada, pues vamos al presentado a Jordi. Para los que no me conozcáis, pues soy Sergio Alejo Gómez, escritor, autor de las crónicas de Tito, Valerio Nerva, en sus tres volúmenes. Me han preguntado antes si he ido a ver un cuarto, digo, pues no lo sé, habrá que leer hasta el final, habrá que llegar al final y ya había dos manas caras por allí, gente que me va a esperar en la puerta porque se pensaba que el tercero acababa, pues sí o no, eso ya lo veremos. En cualquier caso, soy licenciado en Historia, especializado en un mundo clásico, un mundo antiguo, Grecia y Roma, y como bien dice Jordi, también tengo una página web que no tenía hasta que me hice escritor porque realmente una cosa te lleva a la otra, escribir te ocupa tiempo, pero también llevar un blog y una web pues te da mucha más visibilidad, ¿no? Y realmente, pues a día de hoy no me puedo quejar por tener muchas visitas, estoy muy antiguo en las redes sociales, que todavía eso también es muy importante, y también colaboro con un grupo de recreación histórica, o sea, me he visto, no me disfrazo porque la gente que está en el mundo de la recreación, que le digan que se disfraza, le sienta mal, en todo caso es vestirse, y es una asociación de reconstrucción y de recreación. No solo recreamos para el público, sino que reconstruimos la historia antigua, en este caso de Roma, tal y como era en su momento. Posteriormente ya os pasaré más publicidad donde nos podéis ver, porque vamos haciendo varias representaciones por toda la geográfica, ¿no? En Cataluña, en España, y quizás a lo que viene en Europa también puede ser un buen punto para mostrar la historia tal y como era, porque no es lo mismo verlo que que te lo cuente, ¿vale? Porque no es lo mismo leerlo en un libro que verlo tú con tus propios ojos, que eso para mí es un plus de calidad, ¿no? ¿Qué más? Veis que la trilogía ha cambiado. Pero, aparte también colaboro en un programa de radio, ¿vale? No sé si lo sabíais, pero también tengo una sección en un programa de radio que se llama La Biblioteca Perdida, que se emite semanalmente, y tengo una sección dedicada a anécdotas, curiosidades del mundo antiguo, que se titula Por los dioses. Y luego, si alguno lo quiere descargar por iVoox, ahí podréis encontrar programas y especiales sobre el mundo antiguo, un mundo clásico, ¿vale? Las portadas, lo que iba. Se han reeditado. Ahora, Eolas Ediciones, una editorial de León, me ha reeditado primero y segundo libro, o sea, segunda edición de los dos primeros, y ha hecho el primero del tercero. Hemos hecho el formato trilogía y, como veis, ha cambiado un poquito sustancialmente. Los que queráis ser primero, pues deciros que no tengo más, que se me han acabado. Tendréis que conformaros con la edición, la primera edición, que esa será además cotizada al Bobo, si lo queréis vender por Amazon o por algún... por el Wallabob o lo que sea. Es primera edición y dedicado. En cualquier caso, ha cambiado sustancialmente el tema de portadas, el tema de maquetación interior y, bueno, es diferente. El que te lo publique una editorial también te da cierto caché, cierto renombre, porque la autopublicación lo que tiene es que empiezas desde cero y cuesta más darse a conocer, ¿no? En cualquier caso, aunque haya sido una autopublicación y ahora en editorial, la obra no pierde calidad, es la misma. Es la misma, tal vez un poco revisada con algunas cosas que se han modificado, pero la obra y el contenido es lo mismo. O sea, que como os digo, no tiene por qué cambiar la historia de las novelas. Luego, si queréis mirarnos, es que este es el único que tengo, por eso lo he puesto aquí, para que se vea un poquito más, para que salga en el vídeo. Y hoy, en cualquier caso, haré un breve resumen sobre la trilogía completa. No haré spoilers, porque ya me han dicho por ahí, por favor, que no lo salgan, que hay alguien que quiere empezar por el primero todavía. Entonces, trataré de hacer el mínimo spoiler posible, porque hoy nos centraremos en La sombra de la conjura, que es el libro que, digamos, que tiene protagonismo, porque es el que presentamos como novedad. Lástima no haber llegado antes de San Jordi, ahora ya estamos pasado, pero lo importante, me han dicho antes, que era que estuviera. Y el libro, cuando está aquí, pues eso es lo importante para un escritor y tener toda esta gente que te escuche la chapa que voy a dar ahora. Si os queréis dormir, no hay problema. Si os queréis que me paso, me decís así, yo me callo, lo que hago falta. Pues como decía Jordi, el contexto se sitúa a la obra en el año 26 a.C. en el contexto de las guerras cántabras. Las guerras cántabras son, digamos, una estrategia, una estrategia que hace Augusto, que en este momento todavía no es el primer emperador de Roma, sino que Roma es una república. Recordemos, Roma en origen fue una monarquía, pasó a ser una república, y cuando Augusto decide hacerse con el poder, o se lo dan, porque es el senador el que se lo da, realmente él no lo pide, no hace como su tío abuelo Julio César, que lo solicita y así que fueron las cosas, que lo apuñalaron bastante. Entonces, como decía, año 26 a.C., Hispania y Augusto decide que después de años de guerras civiles, lo suyo es hacer una guerra contra un enemigo exterior y ampliar los territorios de la república. ¿Y qué hace? Pues se centra en el territorio de Cantabros y Estudes, que es la única parte de Hispania que quedaba por conquistar. O sea, Hispania ya era una provincia casi romanizada totalmente. La movilización de tres legiones. En el 26, Augusto no ha conseguido los objetivos que él pretendía, pensaba que sería una guerra rápida y una guerra relámpago que no costaría demasiado, básicamente, porque los Cantabros y Estudes eran pueblos de pastores, no tenían una organización militar suficientemente potente como para plantar cara a las todopoderosas legiones romanas, pero se lleva una sorpresa y se planta que en el 26 la cosa no ha avanzado. Entonces, ¿qué hace? Dice, pues me voy yo allí y hago las cosas como tengo que hacerlas. ¿Y qué hace? No me voy solo, porque si tres legiones no han podido, pues me llevo tres más. Pues venga, a cinco mil y pico tíos por legión multiplicado por seis, pues hacen números que es lo que llega a movilizar a Augusto. Se lleva a la cuarta macedónica entre ellas. La cuarta macedónica es la legión en la que sirve Tito Valerio Nerva, el protagonista del libro, el legionario que le da título al azar. Misiva de sangre está centrada en Tarraco. Toda la novela sucede en Tarraco. Es cuando las legiones desembarcan, el campamento de la legión se establece en las afueras de Tarraco. En ese momento una de las ciudades que está cogiendo un poquito más de relevancia porque Augusto la está, digamos, elevándole su categoría. La magnifica, le hace unas reformas arquitectónicas, se mueve, le hace la mejora, digamos. Entonces, en ese momento Tarraco se convierte en la capital de la España aquí interior, que es una de las provincias en la que está dividida la península ibérica en ese momento. La cuarta, acampada en las afueras de Tarraco y Tito Valerio acuartelado con su legión como haría cualquier soldado normal en su momento. ¿Qué sucede? Pues que por extrañas o designios de los dioses o el azar o como quiera llamarse, pues Tito Valerio se da cuenta o descubre una trama un poco misteriosa, una cosa muy rara. Desaparece un funcionario de dentro del campamento, un funcionario que era amigo suyo, que él conocía y sin querer pues él se ve inmerso en toda esa trama de misterio. Trama de misterio y es una novela histórica y aquí es donde yo añado un poco la trama de la novela negra. Lo más cercano a un policía en ese momento pues podía ser un legionario romano y él dentro de sus deberes como legionario porque no debemos perder de vista que él está en una campaña militar y tiene sus obligaciones como soldado pues se las tiene que ingeniar para poder seguir las pistas de la desaparición de este personaje. Eso le llevará pues junto a varios de sus compañeros le llevará a meterse o a entrar en los callejones son las zonas más oscuras de la ciudad de Tarraco porque Tarraco no era todo magnificencia como podía ser el anfiteatro porque en ese momento no estaba pero los grandes los grandes domos o los grandes edificios arquitectónicos de la ciudad sino que también había sus suburbios pues vamos como tenemos hoy en día en todos los sitios donde estamos que hay zonas más alineadas y zonas más más cutres pues él se ve metido en una serie de aventuras una cosa le lleva a otra va siguiendo pistas hasta que hay un desenlace en la obra que me diréis que sí que eres un cabrón que ya te vale que cómo lo dejas así bueno vale pues para hacer el segundo ¿no? o hago eso o hago tres libros o hago un libro de 1500 páginas pero bueno imaginaros si vais cuando lo lleváis en el tren tener que estar con un libro de 1500 páginas aquí ¿dónde lo guardáis? yo lo he hecho por vosotros no me lo tengáis en cuenta entonces nos vamos al enemigo interior mucho spoiler ¿no? más o menos es lo que pone por detrás lo digo porque lo tengo aquí lo estoy leyendo no vaya a salir del guión no vaya a ser que dé más información de la que le diera los que os habéis leído más o menos ya sabéis de qué va los que no os doy pistas y nos vamos al enemigo interior el enemigo interior es la continuación empieza también en un punto álgido ¿vale? luego os explicaré más o menos el contenido de las tres obras así a nivel de estructura ¿no? para que la podáis situar el tercer el segundo libro el enemigo interior empieza en Tarraco la legión estaba todavía acampada en Tarraco pero después de una serie de historias porque se descubre una especie de conspiración ¿vale? donde hay una misiva por medio el título lo dice aquí no estoy haciendo ningún spoiler que no se sepa hay una misiva los legionarios pues se ven implicados más a fondo y más de lleno en el tema este de la conspiración aparecen personajes nuevos personajes oscuros personajes sobre todo en el bando de estos conspiradores ¿no? porque realmente los legionarios son los que son y los conspiradores pues veremos que cada vez aparece gente nueva con sus historias personales y con sus tramas yo decir la trama principal es evidentemente la conspiración pero los personajes que aparecerán los secundarios por decirlo de alguna manera tienen sus propias tramas ¿vale? son tramas que algunos me diréis pues ya es que hay personajes que les coges cariño y luego zasca yo bueno pues ¿qué quieres que te diga? es que me lo dicen así ellos la legión está en Tarraco pero se pone en movimiento porque el objetivo es ir hacia Segísamo que es la es la actual Sasamón que es en Burgos entonces allí es donde se establece el campamento de las regiones y obviamente pues los legionarios han venido ¿a qué? ¿a qué vienen los legionarios a España? a combatir ¿no? a luchar por Roma por la república digamos el imperio por la república entonces ellos se trasladan se ponen en movimiento y el segundo libro pues tendrá lugar desde Tarraco veremos cómo se empieza a edificar el acueducto de las Ferreras el Ponte del Diablo de Tarragona que en esa época es un proyecto ¿vale? se está empezando a edificar nos iremos a Ilerra la actual Lleida ¿vale? nos pasaremos también por Osca por Huesca y al final llegaremos a Calagurris que es Calahorra ¿vale? allí es donde digamos que la acción tomará un poquito más de importancia para los que os habéis leído no sé alguien que me diga ¿qué os ha parecido el personaje de Flavio? por ejemplo en este segundo libro creo que el personaje de Flavio toma cierto protagonismo ¿no? porque pienso yo que es como la contrapartida o el contrapunto de Tito Valerio ¿no? es como su archinemigo ¿no? todos los personajes tienen su archinemigo todos los héroes tienen su contrapunto ¿no? alguien que es totalmente opuesto a él que le hace la vida del posible pues aquí Valerio tiene a Flavio y Flavio que en el principio en el primer libro aparece pero no tiene esa importancia en el segundo cogerá una relevancia más importante ¿no? con esto nos iremos al tercero ya no te echo spoiler ¿no? el tercero que presentamos hoy la sombra de la conjura quedo así a modo de avance para que os hagáis a la idea la criología concluye ¿vale? concluye aquí la historia se resuelve para bien o para mal para bien de algunos para mal de otros lo que sí que os puedo decir que la clave o digamos que la el elemento principal de esta tercera parte gira en torno a una decisión muy importante que tiene que tomar Valerio y que le pone un poquito digamos entre la espada y la pared ¿vale? entonces esa es la clave la idea central que luego pues ellos los legionarios tendrán que seguir con el tema de la conspiración porque pese a que estemos en el tercer libro la conspiración no está ni mucho menos resuelta sino que la cosa continúa entonces Valerio y sus compañeros tienen que seguir adelante lo que pasa que como decíamos antes son soldados son legionarios pero no son tontos ¿vale? no es un modelo de legionario que sigue las órdenes y que hace no, no es un legionario que tiene unas capacidades y unas habilidades para tomar este tipo de decisiones o para poder reaccionar ante las ¿cómo se llama? que sale en catalán adversidades ante las adversidades entonces aquí veremos que Flavio también tiene su papel protagonista y yo creo que con esto más o menos os puedo decir que sí que se resolverá pero también habrá sorpresas no os voy a decir que no también me gusta decir que habrá sorpresas al final del libro durante el libro y que no todo la historia concluye digamos la trama principal concluye pero quizá la cosa no sea cierta yo es el spoiler que salvo ¿no? bien, bien ¿no? los tres ¿no? me vas a comprar luego bueno pues con esto más o menos es lo que quiero lo que quería explicar sobre las obras sin profundizar demasiado porque realmente no no quiero dar mucha información los que os habéis leído el primero y el segundo ya sabéis más o menos de qué va el tercero es la clave para resolverlo y os parece pues que hablo un poquito sobre la estructura de las obras ¿no? como os he dicho antes al principio de la presentación la obra es una novela histórica con sus tintes de novela histórica pero yo he querido dar un poquito un toque más personalizado y he querido introducir la faceta esta de novela negra que las hay que no hay que decir que un género no combine con otro y que no sea y que yo haya descubierto aquí el género de la novela negra no sino que realmente combinarlo con la novela histórica para mí es un plus de calidad muy importante que le da cierta importancia ¿no? porque las personas que no son digamos expertas en historia a lo mejor si solo agarramos hechos históricos y nada más y no hay una trama que sea suculenta pues a lo mejor se aburren ¿no? no sé los que no habéis leído nunca novela histórica ¿qué os ha parecido? no sé alguien me dé una opinión por favor que me esté tirando sin voz bueno yo por lo menos no sé mucho de la lectura y a mí tanto el primer que el segundo me han encantado a mí también me ha pasado lo mismo pero justo el listón me gusta así y fácil de leer supongo que es una obra rápida ¿no? no me gusta no me gusta excederme en las descripciones porque yo he leído muchísima novela histórica y lo que no soporto es las descripciones realmente para que el lector tenga un libro que es darle a la imaginación ¿no? yo supongo que esta es la clave entonces si condicionamos como escritores a los lectores a que tienen que imaginarse las cosas como yo quiero que sean ¿no? tenemos un poco de cancha ¿no? para que el lector pueda imaginarse o crearse su propia imagen en la cabeza además los que no sois duchos en historia los que no sois expertos las notas a pie de página yo pienso que son importantes para que la gente hay gente que no la ha criticado sobre todo gente del mundo académico gente que que sí que sabe lo que es un gladius o sabe lo que es un tribuno o sabe lo que es un yo que sé un gladius un bilum un escutum sí, vale está muy bien pero es que esta obra no es para gente del mundo académico únicamente la gente del mundo académico que lo quiera leer evidentemente las notas a pie de página quizá no se las lea pero para los demás para el resto de la humanidad y el resto de mortales que también tenemos derecho a leerlos en libros de este tipo pues yo pienso que las notas a pie de página son una ayuda y lo que he procurado siempre es dejarlas en la misma página para que no nos tengamos que ir a la página de después a consultarlo entonces yo pienso que eso es importante para no perder el hilo de la obra si luego quieres ampliar conocimientos pues siempre están los los glosarios o los glosarios que he hecho yo al final al final de la página aparte de el mapa que en el segundo libro no nos concluyeron pero bueno no sé fue un fallo de hito gran también ya estaban hechos los libros y eso que tiene a veces ir con prisas y querer sacarlo todo cuanto antes posible en cualquier caso el mapa también es un apoyo que para mí es importante para la gente que no se sitúa entonces la gente yo pienso que la obra es dinámica que no me extero de excepciones como he dicho antes y sobre todo me gusta explicar dar tres o cuatro rasgos sobre la personalidad de los protagonistas para que cada uno vea a Tito Valerio a Flavio y a sus compañeros como él quiera imaginarse yo lo tengo muy claro como los veo porque cuando voy escribiendo voy a los veros que los tenga al lado dictándome no funciona así pero sí que es verdad que me ayuda bastante tener la idea fija lo que os decía la técnica que utilizo y que veréis que se repite tanto en el primero como en el segundo en el tercero también se repetirá que es la técnica del flashback el viajar al pasado para comprender un poquito las personalidades o los rasgos de los protagonistas también del entorno del momento social político económico militar que se está viviendo en el primer libro de la mano de Tito Valerio Nerva nos iremos a cinco años antes nos iremos a Acción a la batalla de Acción a una de las más importantes del mundo antiguo donde Naval en este caso una batalla naval más importante donde nos pondremos en el pellejo de cualquier de estos tipos que estaba allí encima de una borda de un navío de un trirreme esperando que viniese el trirreme que le tirasen una bola de fuego que le tirasen unas flechas o que cayese otro contingente de enemigos subiese su barco y a cuerpo a cuerpo he intentado describir la crudeza de la batalla la crudeza como era el día a día de un soldado y en estos momentos especialmente he querido hacer énfasis en que se tía el soldado en primera persona que pienso que es importante porque a lo mejor decir no es que lucharon murieron 5.000 en este evento y tantos heridos no vayamos al meollo vayamos a la batalla que vosotros podáis meternos en el pellejo de Valerio y de sus compañeros y que sintáis un poquito como puede ser el agobio de estar en una batalla en una formación donde estás apretado con el compañero de al lado donde te viste un navío y te mueves la borda se va para atrás o el barco se incendia le tienes que saltar lo que sea primer flashback en el primer libro de Actium año 31 en el segundo libro pues fiel a mi tradición y a mi estilo pues os he metido un par de flashbacks también guapos guapos porque también corta un poquito la dinámica nos vamos a otro momento histórico y eso también refresca le da un poquito más de frescura al relato conoceremos un poquito a Flavio en sus orígenes o cuando empieza a meterse en el asunto en el mundo este de la delincuencia del momento porque es un criminal tenemos que perder la revista que es un criminal conoceremos algo más sobre él nos avanzó que los que habéis visto ya sabéis un poquito podéis entender por qué trabaja o por qué actúa de esta manera y luego acompañaremos a un personaje que para mí también es importante que a lo largo de la novela también irá creciendo que es Julio Salonio que es el centurión de Valerio sabéis las centurias estaban formadas por 80 hombres más se le llama centuria porque en teoría son 100 pero es que eran 80 combatientes y el resto eran oficiales suboficiales más intendencia una centuria 80 hombres una cohorte 460 hombres y una legión pues 10 cohortes entonces aquí tenemos una centuria que era la unidad mínima de legionaria que eran 8 tíos que dormían en una tienda de campaña con el olor que podía hacer ahí dentro y ellos se lo hacían todo dentro del campamento se lo hacían todo digo comer lavar etcétera etcétera eran como los compañeros digamos la humildad más íntima que había dentro de legión pues el oficial al mando de su centuria es Julio Salonio y es un oficial pues que como veis en el primer libro es un tío pues que demora la disciplina que es un tío que está a lo que está es un tío duro exigente pero realmente la exigencia y la dureza pues la hace por el bien de sus hombres eso se irá descubriendo a lo largo de la novela en el segundo en el enemigo interior pues viajaremos a Meturo en el año 35 nos iremos un poquito más atrás que a Action todavía nos iremos al momento en el que Augusto también decide en ese periodo en el que no hay guerras civiles y no hay pique como el cuantón y con los demás los asesinos de César pues él decide iniciar una campaña de expansión y se va hacia la zona de Lidia lo que es la actual Albania y allí pues hay un episodio donde se asalta una fortaleza y podréis ver poneros en el pellejo de Publio Salonio que era entonces un legionario raso y veréis qué es lo que pasa cómo se hace un asedio en época romana y este momento tanto en el primero como en el segundo son momentos reales de hecho me he documentado me los he inventado lo de Metulo existe lo que pasa que es un episodio muy pequeñito que la historiografía apenas toca en cualquier caso veréis cómo funciona la formación de asedio o la táctica de asedio de una fortaleza ¿qué pasa? pues aquí Salonio sale reforzado debido a su actuación pues es ascendido a Centurio y él explica un poquito el porqué es así allí entenderemos por todo lo que ha visto por todo lo que ha visto es ascendido a Centurio y él explica un poquito el porqué es así allí entenderemos por todo lo que ha visto por todo lo que ha vivido entenderemos por qué él tiene este carácter con sus hombres y no deja de ser un carácter protector porque para él cuando sus hombres caen es una herida más que se produce en su corazón porque realmente son soldados son hombres pero son sus hombres por decirlo de alguna manera en el tercer libro pues claro vamos a hacer más más flashbacks bienvenido adelante adelante permitido tú te has leído el primero y el segundo ya ¿no? ya te has leído el primero y el segundo ¿no? claro pues entonces vamos por el tercer libro ahora no te preocupes en cualquier caso en el tercero pues volveremos o volveré a utilizar el flashback ¿no? en este caso hablaré sobre sobre Flavio por ejemplo y sobre un personaje nuevo cuya existencia se desconocía hasta ahora que no os voy a desvelar ni el nombre ni el motivo que vosotros lo leeréis ya veréis cómo empezáis a cuadrar y a atar a cabos y eso serán dos flashbacks son más cortitos porque el del segundo es bastante más extenso y el primero ¿vale? no tenemos que perder de vista que es una novela histórica y hay un contexto bélico eso es lo que quería yo hacer hincapié ¿no? que en el primero y en el segundo hemos vivido la parte bélica la hemos vivido desde el pasado recordando remorando episodios anteriores pero en este tercero pues ya que estamos ya que hemos venido hasta Hispania hemos tenido que darle caña a los Asturias y a los Cántabros pues ya que estamos o vamos a explicar algo de los Asturias y los Cántabros ¿no? en este episodio en esta tercera parte la elección se ponía en marcha llegaba a Segísano ¿y qué pasaba cuando llegaba a Segísano? pues oye chavales ¿a qué hemos venido a Hispania? pues a conquistarla para Augusto y para la República o vamos a ello las elecciones se dividen en dos frentes el frente Asturias el frente Cámil y el frente Cántabro uno lo dirige a Augusto y otro se lo delega a uno de sus generales a uno de sus legados nosotros seguiremos a la cuarta macedónica que es la que va con Augusto y asistiremos a uno de los episodios pues podrían decirse más importantes del conflicto de las guerras cántabras y de la campaña del año 26 porque Augusto está el 26 pero el 25 ya no está porque como era un señor de durosa salud se puso enfermo dicen algunos que intentaron atentar contra él que eso me va bien la novia la comien por decirlo a una mea entonces él lo que hace es en el 25 cuando acaban las campañas del 26 él se retira a Tarraco y de allí de Tarraco se retira para Roma y deja pues de vera las campañas en sus generales eso nos llevará a que la guerra durara hasta el 19 a.C. o sea que él se va en el 25 pero hay 6 años más de guerra es decir un conflicto del 29 al 19 pero centrándonos en el 26 en el 26 se produce uno de los episodios que para mí es más importante es el inicio de las guerras y nos trasladaremos hasta os sumergeré os llevaré a la batalla del Mons Bernorius del Monte Bernorius que es una de las más importantes o de las más relevantes de ese año 26 a.C. en el Frente Cantabro no os olvidéis dos frentes Frente Cantabro la cuarta lo he hecho en el Frente Cantabro pues en este tercer libro pues os pondré otra vez dentro de las armaduras con los legionarios y asistiréis pues a una batalla campal como los dioses montan una batalla campal donde los romanos se enfrentarán a los cantabros a una coalición de pueblos cantabros que quieren frenar el avance de los romanos y aparte de esta batalla campal cosa poco común en esas guerras porque era una guerra de guerrillas los cantabros no estaban organizados como los romanos no tenían esa tecnología o esa disciplina o esa táctica militar tan avanzada como tenían ellos la guerra la guerra de guerrillas pasará pues digamos que es un episodio en el cual hay una batalla campal yo os lo explicaré y con paciencia o sea que hay unas cuantas páginas donde asistiréis al combate y a las formaciones como se combate como se hace el relevo de las líneas como se llere a los hombres como se disparan proyectiles y luego habrá incluso un asedio a una fortaleza a la fortaleza del monte Bernorio o sea veréis un poquito un poquito de todo tenéis un compendio de todo no sé yo con cuánto llevo no sé cuánto llevo pero te explicas muy bien di algo yo repito que no está quedando aquí ya si no es muy interesante también el tema de la novela histórica por el tema de la gente que lo que decía es un método para aprender historia pues muy didáctico la gente que no está muy metida en el tema de la investigación histórica la arqueología pues siempre es una herramienta pues para introducirse en este mundo y bueno pues a ver ya está ya está ya está no me ha dado tiempo a ver agua no soy un problador no ya debo pues a ver a ver si a ver si pues realmente lo que dice Jordi el tema de la investigación para mí es la clave una novela histórica sin una buena documentación no vale para nada por eso cuando el historiador o el en este caso el arqueólogo o quien sea quien desarrolle la disciplina o quien quiera meterse o sumergirse en el mundo de la novela histórica quiere hacer un relato con cara y ojo tiene que documentarse y tiene que investigar y tiene que contrastar es importante porque no nos podemos quedar con lo primero que leamos sino que hay que contrastar fuentes diferentes y cuanto más atrás nos vamos en la historia pues más difícil es encontrar información porque claro la información se pierde con el tiempo se quema la biblioteca de Alexandria pues cuando se quemó pues ahí se perdió mucha información la arqueología hoy en día cuando hace excavaciones que hace a veces vamos a tapar no vaya a ser que aquí nos pare la obra hay una cantidad de patrimonio que se queda oculto debajo del suelo que nunca podemos ver porque no interesa que todo eso es información que nos llega a los arqueólogos a los historiadores que nos sirve para poder hacernos una idea de cómo era el mundo antiguo entonces lo que os decía la investigación para mí es una parte fundamental como buen lector me gusta me ha gustado siempre que la información sea real sea fidedigna y sea contrastada pero las fuentes históricas no tenemos que perder de vista que la historia la escriben los vencedores la escriben en la época romana la escriben en la época medieval y la han escrito durante la época del franquismo para no irnos demasiado atrás entonces aquí siempre un poquito de cosecha propia tiene que haber lo que pasa que dentro de unos mínimos aceptables por eso habrá gente que será más purista que otros y dirá hostias que donde tú dices esto pues realmente no ha sucedido así bueno no te preocupes yo tengo el sitio donde lo he encontrado y te remitiré allí porque autores hay muchos revisiones y revisionistas hay muchos de la historiografía antigua entonces revisionistas son gente que hace estudios nuevos que van apareciendo sobre un concepto que se creía que era único y que no se podía revisar cualquier caso en el mundo antiguo hay mucha gente que muchos tratados muchos mucha documentación que está del siglo XIX siglo XX que no se ha revisado entonces constantemente va saliendo información nueva sobre todo restos arqueológicos y esto nos aporta más información lo que os decía yo realmente para escribir pues he dedicado muchísimas horas al estudio y a la investigación podría decirse que la historia sí lleva su tiempo porque realmente me he quedado encallado en algunos puntos la historia y el relato es de función dentro de un contexto histórico porque el contexto histórico es real lo que pasa que la historia de Tito Valerio Nerva es inventada la legio cuarta más económica estuvo la legio cuarta más económica estuvo en el frente cántaro lo he hecho en los vernovios también la cuarta estuvo en en Actium y la legión en la que servía Julio Salonio también estuvo muy culo todo eso está contrastado no hay ningún error de fechas ni de ni de legiones ni de nada lo único que la historia de Tito Valerio Nerva pues es inventada me lo podéis perdonar no supongo para darle un poquito de chicha al asunto yo pienso que es importante tener un buen contraste de fuentes ¿por qué? porque luego te encuentras en es que tal bueno vale sí lo sabrá pero siempre es importante tener un asilamanga ¿no? un 70% exagerado un 60% del tiempo le he dedicado al estudio de las fuentes y el otro 40% podría decir que es la historia no sé yo si queréis abrimos un turno de preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta alguna duda que tenga sobre alguna parte del libro que se haya leído sobre algo que no le haya quedado muy claro no sé yo estoy aquí dispuesto a contestar lo que haga falta ya sé que estáis viendo los cruzanes allí y que se estáis diciendo chaval preguntas las justas pero yo estoy aquí dispuesto creo que si me lo queréis decir en Petit Comité pues no hay problema pero bueno alguien que se anime que esto sale en cámara saldrá lo publicaré en la web y que alguien me diga algo para que esto parezca más dinámico yo o yo a alguien que se anime no sea difícil por eso una pregunta ¿se hacen alusiones por ejemplo a la biología religiosa a los pueblos conquistados de cántaros a los asturias o a un poco pues no he profundizado demasiado porque los pueblos cantados como que creían a sus dioses no pero veis es una parte que no hubiese gustado tan bien tocar lo que pasa que la historia no daba para más si hubiésemos tenido que tocar esta parte hubiésemos tenido que hacer el cuarto libro o quizá lo he hecho y está ahí esperando bueno pues una pregunta gracias históricamente existe alguna conjura más o menos acreditada conocida sospechada que dé una cierta verosimilitud a la la conjura que que es el hilo conductor de las tres obras porque el hilo conductor de los tres libros es este entonces supongo que debían haber no una sino a lo mejor varias pero hay alguna que realmente o algunas que realmente hubieron como mínimo se parezcan la figura de Augusto contra la persona de Augusto hubieron varias las hubieron en Roma las hubieron en España porque a ver si tú como primer hombre de Roma sigue teniendo sus enemigos porque no debemos olvidar que Augusto se hizo con el poder después de una guerra civil de años de guerra civil cuando los asesinos de César él junto a Marco Marco Antón hicieron la guerra contra ellos allí se vapulearon a Dios y su madre claro hay obras de un color a las de otro y todos los que no eran del color pam más todos los delatores que decían es que este es de los de los senadores que mataron a Julio César ah pero yo no hice nada pues también pa'o entonces esto te hace que tú vayas eliminando competencia poco a poco realmente luego Marco Antonio cuando él vence a Marco Antonio también se elimina gente incluso las lecciones se destruyen